Música Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas y recibirlas al instante Tenéis ahí, cebao, tutorial, código de descuento, todo en la descripción Volvemos al gran FIFA Street, volvemos al juego donde tengo una serie abandonada Y voy a jugar un partido a caños en Buenos Aires, a ver que tal se nos da Me gustaría jugar online, pero es que no hay nadie jugando, no hay nadie jugando online Así que si tenéis Xbox 360 y un FIFA Street en Twitter o en Instagram Escribirme por si queréis jugar un día para grabar online Porque de verdad yo quiero jugar partidos online en FIFA Street Pero es que no hay nadie jugando, no hay nadie A ver si lo pusieran pronto retrocompatible y lo tendríamos en Xbox One Que ese sería la hostia Pero bueno, así que nos toca jugar offline, que se lo va a hacer Así que venga, vámonos a Buenos Aires, vamos a jugar en oro Ojo, cuidado, y vamos a jugar con Zipti Sí, os voy a enseñar los jugadores que tengo Ya muchos de vosotros ya sabéis a quién tengo Tengo jugadores así profesionales como Mario Gómez, Alexi Sánchez, Kaka Pero nosotros vamos a jugar con mi jugador y Zipti Lo que es el retraso junto, hay que juntarlo El retraso siempre si lo juntamos mejor Vale, sí, 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 tiene sentido Como recordaba, las equipaciones son una mierda Bien, vamos allá, vamos a hacer unos cuantos caños A ver si no nos revientan aquí Lampari Bueno, casi nos mete el primer gol, tranquilo Grande Zipti haciendo toques al aire Bueno, 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 tenemos ahí un ninja radical Como lo veis, se lo pasa bien, sí Yo creo que es primo de Yao Cabrera o algo Estaba fingiendo un par de agresiones ahí Que no vienen mal Oh, ¿te lo comiste? ¿Vamos? Bueno, mételo Oh, qué bonito, por favor Eso ha sido precioso No he intentado un pase, no que va, eh O sea, ha sido un regate magistral mío Que no nos metan porque la liamos, eh No, madre mía, el retraso, como pega fuerte Ven, ven, ven Vale, una elástica ¿Quieres hacer un caño? Vamos Oh, por favor, eso ha sido muy rico Vale, caño, caño Vale, párate ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no se ha agachado y le ha dado así de cabeza, hombre? Por favor Qué bien, por favor Madre mía, Zipti, ¿no? ¿Cómo se la saca? Espérate Caño, caño Ay, qué rico Mételo Bueno, joder DJ Mario aquí en FIFA Street Dios, qué buena Me encanta ese regate ¿Vamos? No Es que, tío Zipti tiene mucho retraso mental No puedo Vamos Vamos Pero, ¿puedes meter un gol? No es tan difícil No es tan complicado Madre mía, mételo Ahí está Gol de Rabona Y nos ponemos Empate, si no me equivoco No, nos ponemos por delante Claro que sí Oh, tío Si le hago un caño así hubiera sido hermoso Espérate, voy a intentar ¿Cómo era el grabador? Vale Vete Vete Juego a jugar online Siempre estaba robando Zipri creo que era Ay, qué buena Míralo Casi me toco Gol Es que me pongo nervioso Estoy jugando online Hace tanto tiempo La última vez que jugué online En el FIFA iba bien Bueno, eso nunca ha pasado Oh, oh Es que así se me gusta jugar Es que hay que jugar online En este juego Por favor Y a Sport Ponerlo en el Xbox One Otra vez Mira Por favor Toma Cañito al portero Y lo vale Pues mete un gol de Rabona Es que esto es delicioso Me pongo muy nervioso Mira qué golajo Ya está Ya te puedes ir amigo Yo ya he acabado de jugar hoy Grande caca Espera, espérate Bueno, se ha partido ahí Está, se ha roto Está roto Se ha roto Madre mía Me había roto Locus Fogus Mételo Cuidado Ay, te la quité No mames Hostia Esto es un mini penalti Ojo Grande Qué madre mía Ha muerto ahora mismo Ha fallecido un poco Bueno, bueno, bueno Vamos No puede ser, tío Era un golazo No más No, 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 no Madre mía Bueno, ya era demasiado Vamos, se lo come Ay, la guinda Sigue Pero déjalo Le pego Tal cual Vamos Perdón si he roto alguna ventana Mételo Ay, la rabona Bueno, hostia Gol Bueno, quedan 15 segundos Para intentar empatar Pero lo veo un poco complicado No, no, mejor Corre Ya está Corre, corre Puto Zipte Qué malo Bueno, yo me quedo con este gol Me he ido del portero Con un callo Y he metido de rabona Ya está Eso para mí es ganar Sí, es para mí Sí, es un golazo Joder Después de jugar tanto tiempo offline Ahí contra la máquina Pues hombre Jugar online Y meter un gol así de rico Pues me parece bien Así que chicos Ya sabéis Si tenéis una Xbox 360 Tenéis FIFA Street Decídmelo por Twitter O por Instagram Vale Y cuando quiera grabar Pues yo os aviso Quiero grabar mucho FIFA Street online De verdad Quiero hacer capítulos así De FIFA Street Como los hice el año pasado De FIFA Street online Que sé que os gusta muchísimo A mí también Así que ya sabéis Decídmelo por Twitter O Instagram Dicho todo esto Yo me despido Me voy Adiós Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Dinamita que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio